¡Mira el andaluchino ahí arriba busteado, hijo de perra! Es pa' denunciarlo, ¿eh? Bueno, no ha salido muy bien, ¿no, andaluchino? ¡Hostia puta! Ya empezamos con el puto andaluchino de mierda. ¡Pero, pero a ver! ¿Tío, ha sido busteado arriba del todo? ¿Pero cuándo se le acaba? Encima es un muro en el que luego no puedes entrar. Andaluchino es mi padre, bro. ¡Arriba, arriba! Andaluchino, arriba. Es que, ¿cómo lo sabe? Es que le conozco, cabrón. ¿Estás juntando más a Orcus Black? Es que este lobby es got, chat, es got. Yo puedo jugar cualquier agente, cualquier sage. Como te veo en un muro, te meto una, me dice el look. Me voy a bustear aquí y puedo ver underpipes desde muy alto. ¡Arriba, arriba! Andaluchino, arriba. Eh, next. Estaba allí por una especie de one way. ¡Muerde, muerde! ¡Cómo lo sabía! Es que encima la apunto. ¡Ay, 36! ¡Venga! Voy a mirar belt. Andaluchino con el muro, eh. Lo dedico, Mix. ¡Me cago en...! ¡Uno belt! Te lo dedico, Mix, y muero, tío. Chat, me cago en mi puta madre. No me lo puedo creer. Qué vergüenza. Bueno, no ha salido muy bien, ¿no? Andaluchino. Qué vergüenza, tío. Mix, pues te lo dedico. Alto seguido, muero. Menos de un segundo. Ese TikTok no lo subes, eh. Si no está bien, dice Bayerich, qué cabrón. Voy a poner el muro aquí, eh. Tiene en A, creo, eh. Dos belt. Eh, tiene en A. ¿O tiene el muro? Una belt a esa banda. Cuarto. Tengo ulti, ¿vale? Cuidado que en este boosted en algún lado... Está boosteado, tío. Qué peneza. ¡Es todo el bronch! Te colo en FG, Bené. Uno de vida. En main. Está buena. No, sí. Pasó uno. Están aquí, eh. No puedo ayudarte, eh. Ah, no es el lurker. Mierda. Yo tengo la torre mirando ahí. Vale. Voy pa' ver. ¿Eh? ¿Vais por aquí? Qué asco. Se ha subido arriba. Sí, sí, lo tenía, eh. Pero me ha dado él otra vez. Bajo, moro. Mira el andaluchino ahí arriba, boosteado, hijo de perra. Encima de esto. Arriba del todo, eh. Tío, sigue boosteado arriba del todo. ¿Pero cuánto se le acaba? Pero, tío, ¿habéis visto dónde estaba boosteado el andaluchino? Aquí encima, atrás del todo. ¡Clacheo! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Va el Feni por atrás, va el Feni por atrás, cuidado. ¿Por atrás? ¿Dónde es atrás? Sí, sí, sí. ¿Aquí? Sí, lo veo. Está subido arriba, ¿lo has visto? Está el chino con los muros de mierda, tío. ¿Qué puto de paco? Yo cuando he visto en el muro... Digo, está arriba es 100%. ¡Buenito! ¡Ah! ¡Estoy, estoy, estoy! Al final me quedé sin la flash y sin el stun por cambiarlo yo. Fallo mío. No sé qué he hecho. Cuida la izquierda, eh. Esta es una rata. ¡Uy, uy, uy! ¡Uno he vivido backside! ¡Uno he vivido backside! El Omen está en pajas. El Omen está en pajas. El Omen está en contra de melee. ¡Uno he vivido! ¡Uno he vivido! ¡Buenos! 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 Es que cómo lo sabe, tío, tío. Es que le conozco, cabrón. ¿Lo que ha dicho, F? Sí, sí, lo que ha dicho. Vamos a… A irte. ¡Hombre! Harbour, te voy a tirar la… ¡Juega mi contacto, Jose, si quieres! Mira dónde estoy, bro. Cuidado, ROPS, eh. No, les fallo todas, tío. Vale, me tome. Ni una raise, ni nada. ¡Frente, otro! ¡Buena! Otro más, otro más. ¡Heaven, subido el muro! Buena, buen refresh. Dos para uno. El puto Andaluchino ha machado los muros, tío. Como no te hagan los tics todos, estás perdido ya. Cuando entres a Saishiper, tenéis que mirar el sitio donde nadie miraría, habrá un muro. 100%. Y vienen, vienes. Como de A3 mid. Larga de B, limpio, eh. Van a pusear doble, creo. ¡Nostro me salva! Va, el modo, el modo. Tío, 104, Sage. ¿No te gusta? Lo cambiaré. No veo a nadie, eh, no veo a nadie, eh. Cuidado, es un poco al lado medio. Está busteado otra vez por ahí. Está busteado en generador, eh. No, otra vez. Ah, pero en... Está en este. Ah, pero es para mi gené... Vale. Default. Está en side, creo, ya. Esto es como ver una película, chat. Tío, ver a Miss World con el ulti de Neon es como ver una película de Jackie Chan, tú. Ahí con el ulti. Está en pipe. Que hay un pipe. ¿Vuerto? La alto es súper open, eh. ¿Me puedes matar? ¡Ah, queda derecha! Madre mía, ¿no habéis limpiado el main? Arriba, 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 arriba. ¿No estaba arriba? ¡Ah, no, que estaba arriba! Pero... Pero a ver... La de Andalucino, la de Andalucino... Es para denunciarlo. ¡Es para denunciarlo, eh! ¡Buena ronda! ¡Pobre hitbox! Perdón. Vamos, pero una maza. Vale. Tienen drone, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Ya empezamos con el puto Andalucino de mierda! ¡Pfff! Ni me ha visto, por... ¡Pfff! Ni me ha visto, por... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Oh, qué buena! ¡Pfff! 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 ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Es que lo sabía, eh! ¡Le he quitado 80, yo! ¡Pfff! 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 ¡Hay un muro, no? ¡Les he puseado! Encima es un muro en el que luego... ¡No puedes entrar! Andalucino es mi padre, bro. Vale, espera. Se la doy a... Tiro ulti. Entrar. Atrás, atrás haciendo solda. Tiro a Arro. ¿Y por el omen? El omen está... Se ha metido en side de C. Es full C. Chico, lo he vendido todo, ¿eh? Vale, vale. Rite ahí, que está bien. Tenemos side. Tenemos side. Vale. Tanto bien, tanto bien. Muro de andalucino. Arriba. ¡Oh no! Arriba del muro. ¡Planta! Tanto bien, tanto bien. Muro de andalucino. ¡Arriba! ¡Oh no! Arriba del muro. Buah, y nos matan los dos. No hay nadie por ver. Pobre black chat. ¡Hay uno de atrás! ¡ZTZT, el Orcus! ¡Qué buen equipo!